www.radiocristorrey.org Teléfonos en cabina y whatsapp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros, esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mucho gusto de saludarles hermanos en este su programa Vida, Sacramentos y Sociedad. Con el gusto pues de poder compartir con ustedes estos temas que tienen mucho que ver en la vida sacramental de los fieles y hoy pues tratando específicamente sobre la Eucaristía. Bien, entrando en nuestro tema, la semana pasada concluíamos, o más bien empezábamos ya un tema referente a la Reserva del Santísimo Sacramento. Y les hablaba yo, a manera de introducción, como la historia de la Reserva, como la Iglesia entonces fue, desde un principio, a propósito de la comunión o la sagrada comunión a los enfermos, la necesidad de reservarla. Surgieron entonces los sagrarios, los tabernáculos, los lugares santos, bendecidos, consagrados, para mantener ahí, durante un tiempo determinado, razonable, reservada la Santísima Eucaristía. Siendo, por tanto, el sacramento preciosísimo de nuestra fe, el alimento, el pan divino que se nos da para nuestras almas, donde está presente el mismo Cristo, el Hijo de Dios vivo, hecho hombre, por supuesto que requeriría, por lo tanto, al punto, el mayor respeto. De manera entonces que, al reservarlo, en los tabernáculos, en los sagrarios, la Santísima Eucaristía, surgió entonces, pues también, toda una serie de expresiones artísticas, de belleza, para contener ahí a nuestro Señor Jesucristo, en el Santísimo Sacramento. Aún desde lo más sencillo, pero digno, o dignísimo, hasta sagrarios también muy valiosos. Como quiera que sea, todo ello como expresión del amor, la expresión del aprecio, la expresión de la alegría, de contar con la presencia de Cristo. Creció entonces, a propósito de que se tenía que reservar para llevarlo a los enfermos, así entonces, surgieron los altares, los altares especiales para el Santísimo Sacramento, donde estarían los tabernáculos o los sagrarios. De modo entonces, que todo esto hizo toda una serie de acciones litúrgicas, de acciones culturales, a propósito de la presencia y la reserva de Cristo. Cantos, cantos, oraciones, composiciones artísticas, místicas, surgieron mucho en la iglesia para honrar, para adorar a Cristo sacramentado, contenido ahí en el interior de los tabernáculos o de los sagrarios. La iglesia, entonces, a través del tiempo, ha conservado esta tradición, esta costumbre de reservar el Santísimo Sacramento. Y hasta hoy, entonces, se legisla, por parte del derecho canónico, todo lo referente al cuidado y a todas las condiciones necesarias para que se tenga la posibilidad de la reserva del Santísimo Sacramento. Así pues, tenemos, por tanto, lo primero, se refiere a los lugares donde se puede reservar el Santísimo Sacramento. ¿Cuáles son esos lugares donde se puede reservar? Son las catedrales, las iglesias parroquiales, las iglesias parroquiales y también los oratorios y capillas particulares de las comunidades religiosas. Las catedrales, por excelencia, ¿verdad?, como la sede de la cátedra del obispo, también las iglesias parroquiales, porque ahí hay un pastor propio, hay un sacerdote encargado de la comunidad y a la vez, pues, es toda una comunidad eclesial, una porción de la iglesia. De manera que es la porción diosesana, tiene su catedral, donde está el obispo, la sede de la cátedra del obispo, ahí no puede faltar Cristo sacramentado. Y también en las parroquias como centro de la comunidad parroquial, donde debe estar Cristo también sacramentado, presente, para la adoración, para el culto a Él, por parte de todos los fieles, para que lo visiten, para que se alimenten de su presencia, para que vean crecer en sus vidas una espiritualidad eucarística. Bien, pero aparte también están las rectorías, que no son parroquias, donde también hay un sacerdote, aunque no es párroco, también tiene la posibilidad de un sagrario, de tener a Cristo sacramentado. Igual también los oratorios de las casas religiosas o capillas, donde también es importante y se legisla que donde hay una comunidad religiosa de hombres o de mujeres, ahí no falte nunca Cristo sacramentado. Así también se permite, bajo ciertas condiciones, que ahí se encuentre Cristo en el sagrario, en la reserva sacramental. Bien, estos son los lugares. En ningún otro lugar puede permitirse la reserva. Por ejemplo, en una casa particular no puede estar Cristo sacramentado, sino solamente en los lugares donde ya mencioné. Bien, al propósito de ello, entonces, las condiciones que se requieren para que esté reservado Cristo sacramentado, es que se trate, pues, primero, que haya alguien al cuidado del sagrario. Una persona que esté al cuidado del sagrario, día y noche. También que ahí se celebre la misa por lo menos dos veces al mes, ¿verdad? Por lo menos dos veces al mes, si se trata de templos o capillas, donde está permitida la reserva. Primero, pues, que hay alguien que está ahí siempre cuidando. Y también que por lo menos dos veces al mes se celebre la santa misa, ¿verdad? Bien, entonces, esto son de las condiciones importantes para tener la reserva. De todas maneras, el obispado siempre es el encargado a través de un sacerdote que, por orden del obispo, se revisa cuando se solicita la reserva en un templo. Entonces, se hacen todos los estudios, si se cuentan con las condiciones necesarias, por ejemplo, que también esté en un lugar fijo. Que el sagrario, donde está contenido Cristo sacramentado, o donde va a estar contenido, sea un lugar fijo, de materiales sólidos, que no se presten para, no sé, para la destrucción fácil o para llevárselo con toda facilidad, ¿verdad? Entonces, ahí son también parte de las condiciones para que se pueda tener un sagrario. Otra de las cosas importantes respecto a, en este sentido, de que cuando se tiene conservada la Eucaristía en un sagrario, es que está prohibido llevar consigo el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Está prohibido llevar consigo la Eucaristía, a no ser a llevarlo a la propia casa, ¿verdad? Sí, aunque no hay un sagrario ahí en la casa particular, no está permitido que se reserve en una casa particular. Sin embargo, más bien, tampoco se permite llevar la Eucaristía a la propia casa y ahí tenerla, aun cuando fuera durante un breve tiempo, no está permitido, ¿verdad? Ni tampoco llevarla a los viajes, tampoco llevarla en algún viaje largo, tampoco está permitido. Solamente la necesidad pastoral podría permitir, por ejemplo, en alguna parroquia, donde se va a trasladar el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, muy lejos. Entonces, solamente ese viaje justificaría, porque allá no va a haber misa, porque él no es sacerdote, por lo tanto, llevará la Eucaristía durante un tiempo determinado y solamente con la finalidad de llevar la Eucaristía se hará ese viaje. Nunca haciendo escalas, por ejemplo, no lo sé, para comer o para hacer otra cosa, porque eso ya implicaría retener la Eucaristía en la propia casa o tenerla en algún lugar como si fuera un sagrario, sino que lo único que se permite es llevar la Eucaristía, sí, en un viaje, sí, pero por necesidad pastoral, ¿verdad? Nunca con otras finalidades o que después de comer o pasarme toda una tarde, después llevaré la comunión. Totalmente prohibido eso, ¿verdad? La Eucaristía tiene que ser de inmediato, se toma la Eucaristía, se porta, se lleva con la finalidad única de llevarla a los enfermos o para la adoración, pero se lleva nada y única, nada más y con esa finalidad de la adoración o de llevarla a los enfermos, ¿verdad? Bueno, son de las cosas entonces que el Código señala respecto a que si la Eucaristía se conserva después de la Santa Misa, será entonces que lo primero y principal es que se reserva inmediatamente después de la Misa en un sagrario y ya después, durante un tiempo determinado, en espera de poder llevarla a los enfermos, ¿verdad? Lo que también es importante es el tiempo razonable que se pueden tener en el sagrario las hostias consagradas y ahí el tiempo razonable es que mientras no se corrompan. ¿Cuál es el tiempo razonable? Pues ahí el mismo conocimiento acerca de los alimentos, lo que duran y se conservan sanos, como sería el pan ácimo, que no tiene levadura, ¿cuánto tiempo puede durar, verdad? Entre nosotros se habla, pues, entre una semana, 15 días, 22 días, pero ya cuando va acercándose al mes, ya hay peligro de corrupción de las especies eucarísticas. Por tanto, tienen que estarse renovando constantemente, a la semana, a los 15 días máximo, hay que estar, vamos a decir, consumiéndolas constantemente, renovándolas constantemente, ¿verdad? Aquellos copones que ya tienen mucho tiempo y que no se han consumido esas hostias consagradas, pues hay que tener cuidado, ¿verdad?, quienes estamos como sacerdotes, quienes son los sacristanes, pero especialmente los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, siempre hay que estar al pendiente con el párroco para renovar las especies eucarísticas que se encuentran en el sagrario, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado de que no haya corrupción. Son, pues, de las condiciones importantes que nos señala la Iglesia. Bien, así pues, se señala, por lo mismo, que si se permite la reserva, por tanto, la reserva ha de ser en razón tanto de llevar la Sagrada Comunión a los enfermos, como también la finalidad para la adoración de los fieles, para la oración de los fieles. Entonces, ahí son como las dos grandes finalidades. La primera, para llevarse la comunión a los enfermos, y segundo, para la adoración de los fieles, para la oración, ¿verdad? De modo entonces que por eso es muy de alabarse que aprovechemos los fieles para ir a visitar a Cristo sacramentado, puesto que se propicia por parte de la Iglesia que si se tiene la reserva, y está ahí el mismo Dios entre nosotros, el mismo Señor entre nosotros, qué mejor que siendo el centro de nuestra comunidad parroquial, la Iglesia parroquial, acudamos a ella para adorar a Cristo. Ahí la Iglesia, entonces, por eso lo pide y se lo recomienda mucho a los fieles, que aprovechen esta oferta tan grande que Cristo sacramentado nos hace a todos, ¿verdad? Así que pues esto es tan valioso, tan importante, es un regalo de parte de Cristo, que no podemos desaprovechar. Vamos a un corte si nos permite. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Conociendo mi fe. Escúchanos todos los jueves. A partir de las 9.30 a 10.30 de la mañana. Un programa dirigido para toda la familia. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Católica de León. Les preguntamos a algunas personas algunas palabras referentes a la Iglesia. ¿Quieres saber cuál fue su respuesta? ¿Qué es un cardenal? ¿Tú sabes qué es un sacerdote? Sí. ¿Qué? El Padre Chevo. El Padre Chevo. ¿Tú sabes quién es el nuncio apostólico? No. No. ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Bueno, pues un sacerdote es el que da la misa en un templo, el que te explica qué es lo que sucede con su religión. ¿Tú sabes qué es la vida consagrada? Pues la vida consagrada es el que está consagrado a Dios. ¿Tú sabes lo que es un Papa? Sí. Es, bueno, según yo, el líder de la Iglesia Católica. ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Sí. ¿Un padre? ¿Tú sabes qué es un decano? No. ¿Qué es una parroquia? Pues sí, es la casa del Señor, ¿no? ¿Qué es una iglesia? ¿Tú sabes qué es un obispo? Un obispo es el encargado de nuestra diócesis. ¿Quieres saber más sobre estos conceptos? No te pierdas nuestras piedras del fiesto. Una producción más de Arquidiócesis de León. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Continuamos. Estábamos pues en la, dada la posibilidad de la reserva en las iglesias, en los templos, donde se ha permitido. Por tanto, habrá de estar abierta la iglesia o el templo para la adoración de Cristo sacramentado. Es así que se ha dado el permiso para poder contenerse o tenerse un sagrario, un tabernáculo donde esté Cristo. Y se dio ese permiso bajo las condiciones ya señaladas. Pues ahora viene también la obligación de que aquella iglesia esté abierta para la adoración. ¿Qué pasa si esa iglesia siempre está cerrada y ahí está Cristo sacramentado? Muy bien puede quitársele el permiso. Puede retirársele porque si se le dio es para que esté abierta a los fieles, para que puedan ellos ir a adorar a Cristo sacramentado. Por eso se habla de ciertas horas. A lo mejor no será todo el día, pero el párroco o el sacerdote avisará a la comunidad los tiempos oportunos en los que pueden visitar el templo y visitar a Cristo sacramentado. En los templos no puede haber dos sagrarios, si hay un templo pues nada más hay un sagrario y es ahí a donde se dirigen los fieles para hacerle oración y para adorarlo. Así pues entonces esta es una parte importante que da el motivo de la reserva. Lo que les comentaba, uno es llevar la comunión a los enfermos y el otro es la adoración. Y por eso deben estar estas iglesias siempre abiertas a los fieles. Pero aquí viene otro problema. Si están abiertas a los fieles, por eso es importante que esté al cuidado una persona. Al cuidado una persona de modo que se puedan evitar las profanaciones del Santísimo Sacramento. Así, esto hay que comentarlo porque efectivamente en algunas ocasiones tristemente suceden sacrilegios o profanaciones de la Santísima Eucaristía, que ya hemos comentado es un delito en la Iglesia muy grave que implica o lleva consigo la excomunión, la descentencia, la pena de excomunión, la descentencia en el mismo momento en el que se realiza la profanación. Para evitar estas cosas ante jóvenes o personas que buscan esto con alguna finalidad, de todas maneras, según ellos, bajo su maldad o bajo su pecado, de todas maneras es importante que tengamos el cuidado. De ahí por eso que siempre manejamos o se manejan las llaves del Sagrario. Hay que conservarlas en un lugar, vamos a decir, discreto. Tener mucho cuidado de las, incluso hasta se utilizan cajas fuertes, combinaciones de caja fuerte, para que aquel que intente profanar y abrir no pueda, puesto que ya sabemos que existen muchos medios por parte de quienes conocen de la cerrajería, que como pueden abrir fácilmente si se trata de una llave simple. Y así se recomiendan medios los más posibles para salvaguardar la integridad de las especies eucarísticas, tanto en un lugar fijo, como también a base de llaves, de combinaciones, a manera de caja fuerte, para que se preserve de una profanación el Santísimo Sacramento y también el cuidado de una persona, los sacristanes o algunos fieles voluntarios que constantemente estén en el templo, dando una mirada, teniendo un cuidado acerca de que no vaya a suceder algún delito, pues, alguna profanación, ¿verdad? En esto, pues, por eso, los párrocos debemos tener mucho cuidado de contar con equipos, con personas que puedan hacer esto. A lo mejor aquí lo que a veces sucede es que para evitar una profanación puede hacer que un párroco diga, yo por eso tengo siempre cerrado el templo, porque ya no se pueden ahorita tener abiertos los templos, porque hay muchos vándalos. Pues sí, pues, pero entonces, ¿dónde está la otra norma de abierto para la oración de los fieles, para la adoración de los fieles? Entonces, como esa es la principal oferta, la principal, una de las principales finalidades de la reserva del Santísimo Sacramento, por tanto, debe prevalecer. Hay que utilizar los recursos los más que se puedan, por eso se habla de personas voluntarias para cuidar, para salvaguardar el Santísimo Sacramento de profanaciones. No podría justificarse, entonces, que por peligro de profanación tenga que estar cerrado el templo todo el tiempo. Se tiene que haber una solución ahí con el consejo parroquial, ¿verdad? Bueno, entonces, esto importante por las cosas que muchas veces, desgraciadamente, han sucedido y que han exigido también una reparación por parte de los fieles y una gran tristeza por lo que hacen, a veces, algunas personas delincuentes que se atreven a profanar el Santísimo Sacramento. ¿Qué más diremos de todo esto? Pues, una lámpara. Hace falta siempre tener una lámpara. Es una condición importante de la presencia de Cristo sacramentado. Como signo de su presencia es que se utiliza una lámpara, generalmente, con color rojo, para indicar que allí se encuentra Cristo sacramentado. Se apaga esa lámpara para indicar que no está. Generalmente, pues, en el año, el único día que se apaga esta lámpara, al menos en todo el año, es cuando se tiene aquella misa de la Cena del Señor, la solemnísima misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo, y que se reserva el Santísimo Sacramento en un monumento. Pero, en el sagrario, donde estaba habitualmente el Santísimo Sacramento, se apaga la lámpara y se indica que allí no está. Pero, habitualmente, entonces, está mandado por la iglesia que haya una lámpara. Se utilizan, es recomendable, generalmente, sean de cera, especialmente, para, ¿por qué? Pues, por la llama natural, más que por electricidad, ¿verdad? Pero, bueno, a veces, pues, las mismas necesidades pastorales, el cuidado de que no vaya a haber alguna quemazón, algún incendio, a veces se recomienda, ¿verdad? De todas maneras, también, a veces, las instalaciones eléctricas producen eso, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera, es una lámpara. No se señala exactamente, pero es una lámpara. Una lámpara que esté ahí, con una luz permanente, para indicar la presencia de Cristo. Bien, no se puede, entonces, tener... Bueno, perdón, ya esto es lo que quería decir acerca de la reserva y de las condiciones. Una cosa importante que nos señala también el código es lo que se refiere a la exposición solemne. Hasta ahorita hemos dicho lo que se refiere a que Cristo está dentro del sagrario. Se extrae para llevarlo a los enfermos. Y ahí se tiene contenido y los fieles van y lo visitan y van y lo adoran. Están abiertas las iglesias para este efecto, ¿verdad? Pero hay una práctica importante respecto a la reserva. Si bien se lleva el Santísimo Sacramento como sagrada comunión a los enfermos, también se tiene reservado para la adoración. Y así, esta adoración no solamente se tendría estando dentro del tabernáculo, sino también se tiene en exposición solemne. De manera que esta práctica de la iglesia también ha tenido mucho auge en los principios también de la iglesia, en los inicios de la iglesia, donde han surgido entonces lo que se llaman las custodias para ahí poner el Santísimo Sacramento y ponerlo en alto para exponerlo ante los fieles a la adoración, ¿verdad? Así pues, tenemos la exposición que consiste en eso. Es levantar el Santísimo Sacramento, ponerlo en algún objeto metálico precioso con los signos eucarísticos propios para la adoración de los fieles. Y esta práctica tan excelente, tan valiosa, tiene su gran valor. No es lo mismo adorar a Cristo, que se encuentra dentro del tabernáculo, dentro del sagrario, a adorarlo estando expuesto. No es lo mismo. De manera que, por eso, la adoración de Cristo expuesto tiene la peculiaridad de mostrarnos a Cristo sacramentado y contemplar, contemplar como esas especies eucarísticas que conservan los accidentes, pero que la visión de los accidentes, sin embargo, quien está ahí presente es el mismo Cristo. Así pues, la exposición tiene como finalidad ante los fieles mostrar a Cristo con mucho más evidencia, con mucho más patenticidad, la presencia de Cristo sacramentado. Entonces, que cuando vemos a Cristo sacramentado expuesto, tenemos la oportunidad de ver y de contemplar con nuestros ojos, con nuestra fe, el precioso sacramento de Cristo nuestro Señor, que Cristo nuestro Señor nos quiso dejar de su amor. Esto, entonces, hace enardecer los corazones, hace encenderse la fe, crecer la esperanza y aumentar la caridad en los fieles a través de la exposición del Santísimo Sacramento. No cabe duda que bastaría para la espiritualidad de los fieles hacerle oración cuando está en el tabernáculo, cuando está escondido ahí en el sagrario, pero se entiende que se entiende mucho más fruto cuando lo adoramos expuesto. Leyendo algunos autores nos explican, pero esto pues en unas consideraciones místicas o piadosas, que Cristo sacramentado expuesto tiene una gran semejanza con la misma exposición de Cristo, de su amor crucificado. Es Cristo mismo ofreciendo su vida al Padre, ofreciendo su cuerpo al Padre, en sacrificio. Ya sabemos que esto obviamente es la Santísima Eucaristía, la Santa Misa es donde sucede esto, ¿verdad? Pero si reservamos el Santísimo Sacramento en el sagrario y luego lo exponemos, de alguna manera estamos dando a entender con la exposición, es poner de frente a los fieles, a la vista de la fe de los fieles, el Sacramento del amor de Cristo. El Sacramento del amor. Es decir, contemplar el precio de nuestra redención. En la Santa Misa lo vemos un instante, el Padre lo alza con sus manos, el sacerdote lo alza con sus manos y es, en cierta manera, el sacerdote una custodia. Ahí es como una primera custodia, con sus manos puras, con sus manos santas, consagradas, está levantando la hostia. Y ahí es una custodia que sostiene el Santísimo Sacramento. Bueno, eso se prolongaría a través de la exposición. Y así vamos a explicar un poco más. Muchas gracias a todos. Vamos a un corte. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. A más de 15 años, Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad. Sabemos lo importante que es estar bien informado. Es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.org Nuestro trabajo es formar e informar. Semanario Gaudium, el periódico del arquidiócesis de León. La novela son letras al viento. Y ya sabes que puedes jugar todo lo que... El cuento son letras al viento. En ese momento, el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia son letras al viento. La poesía son letras al viento. No escucho mi voz, solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores, de las editoriales y de los propios lectores. Todos los sábados a la una de la tarde. Claro, por Radio Cristo Rey. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Aquí estamos de regreso. Nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la forma correcta para adorar el Santísimo Sacramento? Lugar, postura, etc. ¿Cuál es la forma correcta de adorarlo? No lo olvidemos en la Sagrada Escritura. Jesús nos señala que adoraremos a Dios en espíritu y en verdad. Y la adoración, por tanto, es uno de los actos más importantes, más dignos del ser humano. La adoración. Y la adoración supone, por lo tanto, desde lo más profundo del corazón que de ahí procede la adoración. A Dios se le adora porque se le ama. Por tanto, la adoración supone el acto principal del amor. Se ama a Dios y por eso se le adora. Bien, entonces, esto es lo más profundo de la adoración. Lo primero es eso. La forma correcta para adorarlo es primero que haya en el corazón el amor a Dios, el máximo amor a Dios. Y luego ya las expresiones externas van a manifestar que se le ama verdaderamente, por ejemplo, cumpliendo sus mandamientos, agradándole con la obediencia. Y cuando Él está presente, cuando Él se hace presente, en este caso concreto, a través del Santísimo Sacramento, ahí es donde surgen las diversas posturas, los diversos lugares, etc. Por ejemplo, el lugar, ya lo hemos comentado, el lugar para adorarlo, por supuesto, entonces, si es un templo y se trata del Santísimo Sacramento, ahí es el lugar específico para adorarlo, ¿verdad? Si está el Santísimo Sacramento expuesto, pues entonces, desde nuestros lugares, desde nuestras bancas, ahí lo estamos adorando, ¿verdad? Y entonces, ese es el momento. Cuando no tenemos el Santísimo Sacramento y estamos en nuestra casa, podemos adorarlo en nuestro interior, ¿verdad? Lo adoramos, le hacemos un acto de adoración, ¿verdad? Y entonces, le manifestamos amor. No hay una imagen, no hay nada, simplemente, en nuestro interior, ahí estamos manifestándole amor a Dios y lo estamos adorando, ¿verdad? Y se le adora, precisamente, como ya les decía, cumpliendo los mandamientos divinos y haciendo lo que le agrada, por ejemplo, ahí en el hogar, cumpliendo con la caridad, con el respeto y con el cuidado de la familia. Pero si él está presente en su Santísimo Sacramento, por supuesto, ya como hemos dicho, pues es el lugar, es el templo. Si hay procesiones en las calles, igual también ahí se le adorará. O si hay una procesión o algún altar especial en algún lugar, en algún sector, también podrá ser el lugar de adoración. Las posturas. Bien, la postura para adorar el Santísimo Sacramento está señalado en las rúbricas que nos señala la Iglesia. La forma correcta es entonces hacer genuflexión, se flexiona la rodilla cuando pasamos ante el Santísimo, cuando la Iglesia lo manda, si está, por ejemplo, el Santísimo Sacramento, está en el tabernáculo, está adentro, hacemos genuflexión, ¿verdad? Simplemente una genuflexión, si está expuesto, se hace el arrodillarse o las dos rodillas, ¿verdad? O sea, se arrodilla a la persona completamente cuando está Cristo sacramentado. Si va a pasar enfrente, se arrodilla. No hace una inclinación solamente ni tampoco hace una genuflexión, ¿verdad? Si no, se arrodilla ante Cristo expuesto, sacramentado, ¿verdad? Entonces, esa es la postura y es un acto de adoración momentáneo. Pero si estamos en oración ante Cristo sacramentado, por supuesto que estamos de rodillas, sobre todo cuando se va apenas a exponer, todos debemos ponernos de rodillas, no una genuflexión, ni mucho menos estar sentados. Cuando una persona se supone que está sentada o de pie, es porque no se puede arrodillar. Entonces, si está impedida, tendrá una disculpa. Pero todos los que podemos hacerlo debemos arrodillarnos, sobre todo cuando se está exponiendo el santísimo sacramento en el primer momento. Cuando ya uno se ha cansado un poco de estar arrodillado, puede sentarse ahí en su banca, puede seguir adorando a Cristo sacramentado sentado, ¿verdad? Bien, si nuevamente desea hacerlo, puede volver a hincarse, pero sí, el momento de volver a arrodillarse es cuando se va a dar la bendición. Y ahí, cuando se va a dar la bendición por parte del diácono o del sacerdote, todos los fieles deben arrodillarse, ¿verdad? Excepto, como ya dije, quienes no lo puedan hacer. Ancianos, enfermos o personas que están enfermas también de las rodillas que no lo pueden hacer, pues pueden tomar alguna otra postura de respeto. Lo que nunca es, digo, incluso es ofensivo es cruzar los pies de frente a Cristo sacramentado, no arrodillarse cuando se está exponiendo, no arrodillarse cuando se va a dar la bendición y no hacer lo que ya dije cuando pasa uno de frente al Santísimo Sacramento, pues en cierta manera es una falta de respeto, no tampoco es un sacrilegio ni es una profanación, pero sí son faltas de respeto a Cristo sacramentado. Las posturas de postrarse, por ejemplo, no están permitidas por parte de la iglesia en situación normal. Estamos todos en una adoración del Santísimo Sacramento, se va a exponer y algunas personas se postran. No está, no es correcto hacer eso. Las rúbricas señalan que las personas simplemente se arrodillen, nada más se arrodillen. Eso es todo, eso es la máxima adoración, acto de adoración en la cual los fieles expresan adoración a Cristo. Quizá también se inclinan un poco, se inclinan, se arrodillan, pero postrarse hasta el suelo diría, hay que decir claramente, no es correcto hacerlo, ¿verdad? Quizá alguna persona pues por algún sentimiento, alguna cosa quiere hacerlo, bueno, pues a lo mejor se le puede permitir por alguna excepción, ¿verdad? Pero así de estar de frente a todos los fieles allá postrado ante el Santísimo Sacramento, estas cosas distraen a la comunidad, distraen totalmente a la comunidad. Personas que se ponen muy adelante y hacen estas cosas no es correcto. El párroco, el sacerdote debe tener mucho cuidado porque entonces en lugar de estar atendiendo a Cristo sacramentado, se atiende a esa persona que está ahí postrada, ¿verdad? Repito, alguna vez alguien lo hará, pero a lo mejor un poco atrás, en otro lugar discreto y eso solamente porque de pronto le vino en su corazón hacerlo, ¿verdad? Pero eso yo creo que sería algo muy excepcional, casi algo extraordinario que de repente a alguien se le ocurre hacerlo, bueno, pero mandado a los fieles es que realmente no hace falta hacer eso, no hace falta postrarse, digámoslo así como haga falta pues tampoco, pero no se debe distraer a los fieles con actitudes como esas, ¿verdad? O levantar las manos y pararse y levantar las manos y todo eso creo que no se debe de hacer, ¿verdad? Porque distraemos a los fieles de su concentración, de la oración que están realizando, hay personas que están en silencio, están cerrados sus ojos, están concentrados, no ven nada, bueno, pero habrá otras personas que les hace falta estar viendo al frente y eso ya es motivo de distracción, ¿verdad? Que unas personas hagan eso, lo mismo si se trata de cantos, de oraciones, ya sabemos nosotros que en las horas santas lo que más se procura y manda a la iglesia es sobre todo los tiempos de silencio, los tiempos de silencio, que haya silencio para que los fieles puedan dirigirse a Cristo sacramentado para que espontáneamente puedan dirigirse, igual, también lo que implica las horas santas dirigidas a través de oraciones que se están diciendo, también con mucho cuidado se van diciendo pausadamente para que los fieles hagan oración, ¿verdad? Pero sí, es importante que haya espacios de total silencio, sí, se deben siempre de privilegiar. Y decía, entonces, por tanto, la música, los cantos, nunca exagerar de que sean tantos y tantos y uno tras otro, cuando realmente lo más importante es que la gente, las personas tengan oportunidad de guardar silencio y de encontrarse con Cristo sacramentado, ¿verdad? Bien, ahora, bueno, en cierta manera son en vivo los coros, aunque también a veces se ponen grabadoras, no está prohibido poner alguna reproductora de música, aunque no es tan óptimo, ¿verdad? Es mejor el canto que sale de la voz de los fieles, alguien que con un instrumento sencillo motiva la participación de los fieles, ¿verdad? Repito, no es que estén prohibidas las reproductoras o las reproducciones de música, pero sí, sí, no más es tener mucha prudencia de que no se exalten tanto las reproducciones musicales con demasiado instrumento, con demasiado, porque no es eso lo más importante. Si hay una música que nos motiva, bueno, pues tiene que ser siempre discreta, nunca distraernos, creo que el criterio es ese, no distraernos, porque a veces en lugar de ayudarnos para encontrarnos con Cristo sacramentado, a que ya sean cantos o músicas más bien nos distraen. Por eso, nada más tener cuidado. Repito, hay muchas iniciativas en esto y siempre y cuando motiven y propicien la oración, adelante. Muchas gracias por la pregunta. Continuamos, tenemos unos momentos, volvemos enseguida. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Para que mi alma vea lo que pierde quien no te ama y lo que gana quien con verás te sirve. Te invitamos todos los viernes en punto de las 12 del día a que sintonices nuestro programa Tu Mirada, un programa dedicado a la Madre Santísima de la Luz, protectora del pueblo leonés, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Cultura, arquitectura, estilo dogmático, en un enfoque del arte sacro, pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día bajo la conducción de Fabián García, solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio Católica de León. Católica de León. Tú no eliges a tu familia, ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos. Porque la familia es muy importante, queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella, cómo afrontar los problemas, buscar la unión y solucionar las dificultades. Este es tu programa Nuestro Espacio Familiar, conducido por el Padre José Refugio Ávila. No te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía, solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Radio Cristo Rey y la Fundación Vida Florida nos unimos para traer hasta tu casa los misterios, los detalles históricos y la devoción a nuestra madre Santa María de Guadalupe, rumbo a los 500 años de su aparición en México. Síguenos todos los martes a las 9 de la noche en Código Guadalupe 2031. Por supuesto, en Radio Cristo Rey, la radio católica de León. La novela son letras al viento. Ya sabes que puedes jugar todo lo que tienes. El cuento son letras al viento. En ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia son letras al viento. La poesía son letras al viento. No escucho mi voz, solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores, de las editoriales y de los propios lectores. Todos los sábados a la 1 de la tarde, Claro, por Radio Cristo Rey. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Ya regresamos. Bien, estamos de regreso. Otra pregunta nos hacían que si es que está mandado que la Santa Misa se celebre en los templos y lo mismo la exposición del Santísimo Sacramento en los templos, ¿por qué entonces se permite que sean fuera de los templos, ¿verdad? Y bueno, ya lo había comentado por la misma necesidad pastoral. En realidad, si nosotros tuviéramos los templos llenos y toda la gente estuviera bien, bien convencidita de participar, pues no habría ninguna necesidad de tener ni siquiera sectores en las parroquias ni ir en busca de los alejados. Pero eso se hace por eso, ¿no? es una pastoral de salida, una pastoral misionera por la cual, sabiendo que los alejados están por allá olvidados probablemente o enojados o equivocadamente lejos de Dios, tenemos la obligación de ir en busca de la oveja perdida. Y esta es una manifestación, por eso la misa se hará en los sectores especialmente, en algún lugar digno, como ya hemos dicho, o también a través de horas santas se motivarán las comunidades y a los sectores donde no son templos, pero se busca más que nada que se tenga el encuentro con Cristo sacramentado para la oración y también en la Eucaristía para que algunas personas que nunca van a misa, que nunca se acercan, dar la oportunidad a que vuelvan a acercarse. Esta es la finalidad pastoral. Bueno, espero haber contestado. Estábamos entonces en relación a la exposición solemne del Santísimo Sacramento y decía yo entonces que esta exposición es tan laudable, tan importante y tan acostumbrada en la Iglesia porque sin duda que ha hecho mucho bien a los fieles. De modo que por eso se privilegian las exposiciones sacramentales, exposiciones del Santísimo Sacramento y hay varias ocasiones. Por ejemplo, llamamos las horas santas especialmente los jueves en las parroquias aunque en otros momentos. Entonces son las exposiciones solemnes del Santísimo Sacramento a cargo del diácono o del sacerdote. El laico puede exponer nada más el Santísimo Sacramento, hacer unas oraciones propias de los laicos, pero al final no dar la bendición. el sacerdote y el diácono pueden exponerlo y al final dar la bendición solemne. Y así tenemos entonces las horas santas pero también tenemos la adoración nocturna. Esta es muy privilegiada, la adoración nocturna, porque evoca la compañía a Cristo en su agonía. Cuando les dijo a sus apóstoles no habéis podido orar ni siquiera una hora conmigo, velar conmigo aunque sea una hora, en el momento en que estaba él en la tristeza y en su dolor, el sufrimiento tan tremendo que estaba teniendo en su interior por todo lo que iba a pasar, necesitaba la compañía de sus apóstoles. Y evocando esa compañía surge la adoración nocturna, una devoción es muy grande, muy especial, para entonces acompañar como una verdadera guardia del Rey que lo acompaña durante la noche una hora de adoración por cada grupo, por grupos, por turnos, por parte de los adoradores. ¿Verdad? Y así es una expresión hermosísima de acompañamiento, de consuelo a Cristo sacramentado en su tristeza por el pecado del mundo, por las profanaciones, por los delitos, por todo el mal que se hace al ser humano por todas las ofensas que se cometen en el mundo, ¿verdad? Entonces, esta es muy especial, esta exposición del Santísimo Sacramento durante toda la noche, por decirlo, desde las nueve o diez de la noche hasta las seis de la mañana, más o menos, ¿verdad? Bueno, es la adoración nocturna tan recomendable para los fieles. También tenemos lo que se llama la exposición de las cuarenta horas, en una tradición que se ha tenido en nuestra diócesis, yo creo que en muchas diócesis, se expone sobre las cuarenta, le llaman el jubileo de las cuarenta horas. De modo que el Santísimo Sacramento permanece expuesto durante todo el día, de ocho a ocho, durante tres o cuatro días, dependiendo, pues, de los horarios, ¿verdad? Y otros lugares donde se tiene la exposición perpetua, que siempre, siempre está expuesto el Santísimo Sacramento, donde hay personas que estarán de veras adorando todo el día, se estarán turnando, muy recomendable. El jubileo de las cuarenta horas se llama así porque, pues, es una gracia especial que se implora de Dios que, ante la exposición del Santísimo Sacramento, en una comunidad, por ejemplo, parroquial, se aprovechan esas cuarenta horas para ganar indulgencia. Dado que orar ante el Santísimo Sacramento por una media hora, por una hora, se tiene indulgencia plenaria. Por lo tanto, se ofrece a los fieles la oportunidad de que sus pecados queden perdonados, las reminiscencias de sus pecados, lo que deben por sus pecados, a través de la indulgencia, queden borrados. Entonces, acercar a los fieles esta práctica es bastante valioso, bastante laudable en las parroquias y se sigue teniendo, por eso, y se hace circular, de manera circular, de manera que las parroquias están distribuidas durante todo el año, a cada una les va tocando una semana o algunos días. Y así, de esa manera, no se deja de adorar el Santísimo Sacramento en todas las parroquias. Es una práctica bastante recomendable, bastante laudable en nuestra diócesis que se conserva. Y todos los párrocos pues sabemos de esto y debemos siempre ser muy conscientes de que los fieles tenemos necesidad de Cristo sacramentado y que se tengan estos actos, estas oportunidades, pues es parte de la obligación que tenemos los pastores propios de cada parroquia, que somos los párrocos, ¿verdad? Bien, la otra práctica que también el código nos señala es la de las procesiones, las procesiones por las calles, las procesiones, bueno, se pueden tener procesiones dentro del templo, por ejemplo, los jueves, se lleva el Santísimo Sacramento en procesión con lo que se llama el palio, cargándolo entre cuatro, el sacerdote o el ministro con la custodia, llevándolo, digamos, a manera de viaje, de caminar con el Santísimo Sacramento, seguiéndole todos los fieles en una procesión que indicaría el seguimiento de Cristo. Es una expresión de amor excelente, amor solemne a Cristo sacramentado, el aprecio tan grande que le tenemos los fieles lo expresamos a través de una procesión, indicando la importancia de Cristo, la centralidad de Cristo, la centralidad y la vida que tenemos en Cristo sacramentado, pan vivo bajado del cielo y por tanto la adoración especial que le tenemos a Él y el aprecio máximo que le damos porque es el máximo tesoro de la Iglesia, ¿verdad? Entonces las procesiones tienen esa finalidad de hacer resaltar el lugar que tiene Cristo entre los fieles como en su Santísimo Sacramento. Si Él dio la oportunidad y dio la gracia tan grande de quedarse con nosotros, ¿cómo vamos a desaprovechar nosotros actos de solemnes de adoración de aprecio de obediencia de manifestarle que lo queremos, ¿verdad? Que lo queremos y lo amamos podemos decir entre otros uno de los actos más solemnes y más significativos y manifestadores de amor a Cristo son las procesiones, ¿verdad? Y ahí pues en las procesiones igual tenemos la fe de que obtenemos gracias especiales a todos aquellos que vamos en la procesión, perdón de los pecados, perdón de las reminiscencias de nuestros pecados, gracias de la conversión, en fin, milagros, cosas que estamos implorando, sin duda se nos concederán de acuerdo a nuestra fe, ¿no? Cuando Cristo, por ejemplo, en las calles se dirigía a otra aldea, la gente lo seguía, iban tras de Él, sus apóstoles al flanco y toda la gente lo seguía y en esas aglomeraciones y en esas caminatas llegaron a suceder milagros, llegaron a suceder a darse gracias especiales tan solo con tocar su manto, ¿verdad? Bueno, todo eso es evocado a través de las mismas procesiones donde se considera y se expresa la centralidad, el punto culmen importante que tiene Cristo en la vida de los fieles. Bueno, entonces ahí es lo que decía se trata de las procesiones. Vamos concluyendo nuestro tema acerca de la Eucaristía, lo que se refiere a lo que se ofrece para la Santa Misa que son los estipendios. Estipendio, a lo mejor pocas personas lo han oído hablar, pero se trata de la oferta económica o la oferta pues en material que se hace por la celebración de la Santa Misa. Aclarar pues que esta es una oferta, es una ofrenda, no es un pago. Cuando uno, entre algunos fieles a veces se llega a pensar que cuando, por ejemplo, decimos pagar la misa, bueno, entiéndase en una forma muy general, ¿verdad? Pero no se trata de pagar la misa, la misa no se puede pagar, la misa no tiene un precio material porque el sacrificio de Cristo fue tan grande, es incalculable el valor que tiene el sacrificio de Cristo. Vale toda la historia, vale toda la salvación de los hombres, de todos los tiempos, de todas las generaciones. ¿Cómo podríamos nosotros pagar una misa, verdad? Por favor, no podemos pagarla. Se ofrece algo, se hace una ofrenda muy sencilla, muy humilde, o por mucho dinero que se diera, no es, ni alcanza, ni mucho menos, ni siquiera pensar que se pueda pagar, ¿verdad? Por eso hay un pecado grave que se llama simonía, simonía evocando a un personaje de nombre Simón que pretendió pagar la misa, pagar el sacrificio, o pagar las cosas sagradas, no, o comprarlas, perdón, comprarlas. Y este es uno de los graves delitos en la iglesia, cuando un sacerdote se presta para esto y da imagen de simonía o de vender las cosas sagradas, especialmente la misa, pues se incurre en un delito. Si hay pruebas de ello, se puede entonces castigar a aquel sacerdote, ¿verdad? Entonces, está prohibida totalmente la simonía entre los fieles. No podemos nosotros propiciar esto, y por eso cuando llegamos a las notarías, no es correcto y es injusto llegar gritándole ahí al notario que yo pagué la misa, yo pagué la misa, ¿por qué no la mencionaron? No, no es lícito, no es correcto. O sea, sí se puede uno enojar, por supuesto, por una injusta actitud a lo mejor del sacerdote o del notario, que no se mencionó el nombre del difunto o de la intención, pero llegar gritando y llegar exigiendo que yo pagué, ¿verdad? Es un error, es algo que no corresponde. Más bien, se reclama un derecho porque yo di una oferta y pido y solicito pues que me lo cumplan, ¿verdad? Creo que razonablemente se pueden hacer las cosas. Por otro lado, yo les explico a los fieles, cuando a veces el sacerdote, no lo sé, por alguna razón no mencionó el nombre del cual, la intención que se había tenido y que se había dado la oferta, cuando no lo menciona, por alguna razón, por olvido, porque se cuatrapeó, porque en la vista está mal, porque se olvidó anotarlo, aquí ya se dio la oferta, hermanos, y eso Dios lo tomó en cuenta. ¿Cómo va Dios a, digamos, a detener la riqueza de la intención? solo porque hubo un olvido, solo porque no se anotó o porque no se mencionó, ¿verdad? Entonces, a veces hay exageraciones en algunos fieles que provocan nerviosismos, corajes, gritos, no lo sé, agresividad, ¿no? No, no tiene por qué llegarse a eso. Y quiero decirlo claramente, Dios, que vio la intención de aquella persona, que se dio la oferta, Dios tomó en cuenta aquella intención que no se mencionó por algún defecto del sacerdote, por algún defecto de los notarios, se hubo ahí exactamente el fruto de la intención, ahí está presente. Dios toma en cuenta la intención de la persona. Así que, pues, esto no hay que olvidarlo, hermanos, es muy importante porque luego caemos a veces en exageraciones. Nosotros tenemos la obligación, por supuesto, de mencionar las intenciones y no debemos ser negligentes en ello, ¿verdad? Pero, si sucede algún incidente, alguna ocasión, no debemos enojarnos porque sabemos que Dios escuchó, escuchó aquella, aquella intención, la tuvo en cuenta y lo más seguro es que, por supuesto, que va a haber fruto, ¿verdad? Bien, las intenciones, por eso, se anotan en un libro, en una libreta y esta es una garantía, ahí está anotado y las intenciones que estaban anotadas son las intenciones por las cuales se aplicó la misa. Eso es lo importante. Por otro lado, bueno, de todas maneras, cuando hay personas que no pueden dar ofertas para intenciones, los sacerdotes hemos de tener mucho cuidado de igual también mencionar esas intenciones. Cuando alguien no puede ofrecer algo, no importa, lo importante es que lo mencione, que lo solicite y se hace el favor, por supuesto, porque somos hermanos, porque no hay absolutamente tampoco, ya lo decía, ningún interés económico en cuanto tal. Las ofertas entonces que se hacen para concluir, pues son para el bien de la iglesia, para las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Es para sustentar a los ministros, todo lo que se ofrece pues es las tres finalidades, para el culto, para el sostenimiento de los ministros y para el apostolado de la iglesia o la caridad. Son las tres finalidades. No, 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 este, es importante no tener a veces esa mentalidad que es para enriquecer a la iglesia, que es para esto, que es para aquello. Esas mentalidades hay que reprobarlas, hay que tener cuidado en corregirlas cuando veamos que algunas personas así se expresan. Bueno, hemos concluido hermanos con esto, nuestro tema acerca de la eucaristía. La próxima ocasión, Dios mediante, estaremos tratando acerca de la penitencia, el sacramento de la penitencia. Les agradezco mucho su atención en todos estos programas. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Aquí termina este programa Vida, Sacramentos y Sociedad. Te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org Hasta la próxima. ¡Gracias!